CAHUAMAN Los consejos de CAHUAMAN ¡CANDA CULEBRAS! ¡Los borrachos del mundo! ¡Aquellos que nos han hecho reír en las pedas y hasta en las tragedias! ¡Sólo con fomentar su filosofía tan natural, sin filtros! El día de hoy, culebras, les traigo la biografía de uno de los borrachos más emblemáticos que al día de hoy es un ícono sagrado entre el mundo de la cebada. Biografías de CAHUAMAN presenta Guillermo López Langarica, un beato del barrio. El hijo del papá, Guillermo López Langarica fue sin duda el borracho más famoso de la internet en la etapa dorada del YouTube en el año 2002. Gracias a su aparición en el show de la barandilla y por ser el único y gran promotor de la CANACA, Centrales de Abastos de la República Mexicana. Nacido en el Salto Jalisco en el año de 1968 DC, después de la CANACA, Don Memo compartía una afición con Enrique Bermúdez de la Cerna, su afición por el Club Atlas de Guadalajara, quien lamentablemente no fue testigo de la hazaña del bicampeonato. Aunque hay estudios que afirman que quien intercedió para este logro fue San Canaca, patrono de la cebada. Gracias a su detención por conducir en estado de ebriedad en Guadalajara, Jalisco, fue que consiguió saltar a la fama gracias a sus frases que inmortalizaron el internet en aquellos años, como y mis 50 mil pesos que soy comerciante, soy hijo del papá y la más emblemática. Soy hijo del dueño de Miguel Ángel Gaitán Uribe, presidente de la CANACA. Situación que por su estado, nadie le creyó. Sin embargo, un estudioso de la internet encontró el eslabón perdido que le daría crédito al paso de los años. Ya fuera de este mundo, Don Memo. Lo más curioso de este asunto, que se ha convertido en un misterio sin resolver, es ¿Dónde quedaron esos 50 mil pesos que le reclamó a la tira, Holmes? ¿Por qué lo amarraron como puerco? ¿Los puercos se amarran de los tobillos? Fue tal el éxito de Don Memo, o el CANACA, que hasta tuvo su aparición especial en la familia peluche, interpretada por un grupo de actores de este programa. Claro. Y mis 50 mil pesos, ¿qué? Traía 100 billetes de a 500. ¿Dónde están? Apúntele, apúntele bien. ¿Puede identificarse? Claro. Soy el hijo del papá, del presidente de la CANACA. El 25 de septiembre del 2008, Don Memo lamentablemente murió, atropellado en Guadalajara por Silvia N. Al llegar la policía, la mujer afirmó que habían sembrado el cuerpo debajo de su vehículo, hecho que llegó inmediatamente a todos los diarios y noticieros del país. Luto nacional en las banquetas mexicanas, Homs. Inundaciones en Veracruz, Tamaulipas, Tabasco y Oaxaca. Muere uno de los personajes más famosos del YouTube, el mexicano más visitado, el CANACA. Diversos acontecimientos ocurridos en el universo mamador le hicieron valer su beatificación y posteriormente su santificación. Esto por numerosos milagros constatados por los ebrios del mundo. Gracias a la fe, y a que al mundo de la internet absuelve de todas las mentiras que supuestamente declaró el CANACA, aquella noche que lo llevó a la fama, nace una oración que decreta una noche libre de amarres y robos que dice así. Santo apóstol Sancanaca, fiel siervo y amigo del YouTube, la web te honra e invoca universalmente como el patrón de los virales. Ruega por mí, evita que me amarren como puerco. Te imploro que hagas uso del privilegio especial que te ha concebido. De tus palancas en la CANACA, porque tú eres el hijo del papá. Ven en mi ayuda, no dejes que me agarre la antialcólica. No me dejes caer en las garras de una televisora local o un video de celular. Ayúdame a evitar estos 15 minutos de fama en el YouTube, para que pueda recibir consuelo y socorro particularmente. Te doy las gracias glorioso Sancanaca. Y prometo nunca olvidarme de tu glorioso video. Honrarte siempre, como mi patrón especial y con agradecimiento hacer todo lo que pueda para fomentar tu video. Honor a quien honor merece, Holmes. Así de esta manera, así como a mí. En este canal se venera la ausencia de quien nos dio la presencia en el universo mamador y es Sancanaca. Uno de los patrones que hace que la cahuafiesta esté libre de pecado y perturbaciones, en medio de las entes que quieren estropearla. Dime qué biografías estaría con todo el cuaresmeño desenflemado que tu dios, Cahuaman, se apunte bien. ¡Y presten el puño de ligas, Holmes! ¡Aaah! ¡Hasta la próxima, pera! ¡Aaah!